De verdad, el director estaba fascinado, se moría de la risa con la escena. Ay, es que sí, estábamos tremendos. Oye, ¿no tenías hoy un chequeo anual? Ay, sí, pero lo tuve que cancelar. ¿Otra vez? Ay, si no estoy aquí, ¿quién te va a maquillar? Tú siempre estás pensando en los demás. Eres maravillosa, preocupada por todos, menos por ti. A ver, ve y le llamas al médico y te vas a tu chequeo anual. ¿Segura? Claro, mira, dame acá. Yo termino de maquillarme solo. Gracias, Laura. ¿De qué? Sí. Cuidar de nuestra salud es muy importante para nosotras, para nuestras familias y para nuestro trabajo. Por eso es importante que vayas a tu chequeo anual. Un plan de seguro de salud de Cigna puede ayudar a mantenerte saludable. Cigna ofrece una variedad de seguros de salud, coberturas médicas y servicios para todas las etapas de la vida, incluyendo la cobertura de tu chequeo anual al 100% dentro de la red y una línea de información disponible las 24 horas. Cigna contigo paso a paso.